Este miércoles Marvel lanzó el tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Se trata de la segunda película de este personaje, al que volverá a dar vida Benedict Cumberbatch, seis años después de que lo conociésemos en Doctor Strange como el hechicero más importante de la factoría. La nueva película girará alrededor del multiverso y todas las posibilidades que tiene. Además, en el tráiler también se observa a un personaje muy querido de la saga, Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen. La superheroína, conocida también como Bruja Escarlata, aparece convertida en una auténtica experta del multiverso. Para poder disfrutar de esta película se tendrá que esperar hasta el 6 de mayo de 2022.